Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimos looks y outfits de estilo sencillo, actual y muy muy elegante. Como este en tonos neutros que estáis viendo, ideal para el otoño. O este otro con una camiseta playera que tan en tendencia de moda han estado el 2023 y el 2024. Aquí la vemos combinada con una falda también, otra prenda en tendencia de moda. Sobre todo muy largas como estas que estáis viendo. Aunque como siempre os digo princesas y nos favorecen y no son vuestro estilo no las utilicéis. Yo personalmente tan largas no me quedan bien así que prefiero un poquito más cortitas. Y los pantalones de vestir, aquí vemos uno en verde oliva. El estampado animal print, que ha marcado mucha tendencia esta primavera-verano y también en otoño-invierno. Las rayas, este tipo de pantalones también se están viendo muchísimo en todos los colores. Aquí lo vemos en un amarillo mantequilla. Las chaquetas y blusas estilo crop, como estas que estáis viendo. También se utilizan muchísimo, tanto en primavera-verano y las vamos a seguir viendo en otoño-invierno. Aquí vemos un look también muy básico y muy sencillo. Como os he dicho al principio del vídeo, son looks y outfits modernos, actuales, pero de estilo clásico y atemporal. Prendas de ropa que van a poder quedar en nuestro fondo de armario. Como esta falda, elegantísima. Y las blusas también. Vamos a ver muchos diseños, muchos colores en todos los tejidos. La blusa que acabamos de ver, el look era muy, muy elegante, ideal para alguna boda o algún acontecimiento especial. Pero la misma blusa, con unos jeans o un pantalón de color blanco de estilo más sencillo, la podíamos llevar perfectamente en el día a día. Aquí vemos otro look también en tonos neutros, que tanto lo podemos llevar en primavera como en otoño. O el traje pantalón de color blanco, aquí vemos uno de lino. Otro look de otoño. Os he incluido looks y outfits de otoño y también de primavera-verano. Aquí vemos una falda muy larga, con un estampado muy llamativo y colorido. Aquí volvemos a ver este pantalón que os he comentado anteriormente, de este tipo de rayas, que están muy en tendencia. Si salís de tiendas lo vais a ver muchísimo. El otro día estuve dando una vuelta por un centro comercial y la verdad es que lo vi casi casi en todos los escaparates. Un vestido en azul marino, un color elegantísimo. Ya sabéis que uno de los protocolos para las bodas es no utilizar ni el color blanco ni el color negro. Un color que el negro es muy muy elegante, pero lo podemos sustituir por el azul marino, que sigue siendo igual de elegante y ya no es negro. Los cuadritos bichí. Aquí vemos un pantalón de estilo clásico y atemporal en este tipo de estampado. Otro pantalón con estampado animal print. Combinado con el color amarillo queda genial. El blazer que tanta elegancia da a cualquier look o outfit. También un look atemporal, sencillo y elegantísimo. O el traje pantalón de color blanco. Los hay de muchísimos diseños. Aquí vemos uno de estilo atemporal, también un pantalón estilo palazo y un blazer entallado. Una falda en tono beige bastante larga como podéis ver hasta los tobillos. O esta otra también de gasa. Que la modelo la combina con una simple camiseta playera sin mangas. Otro look también muy muy sencillo y atemporal. O este otro, un vestido bastante sueltecito, muy cómodo. Combinado con botas y bolso en tono marrón. Una falda también en tendencia, como os he dicho anteriormente, muy muy larga como podéis ver a la altura del tobillo. Un look en jeans total, tanto la blusa como el pantalón. Otra falda preciosa. En tono rojo y beige combinado con la blusa satinada. También en beige. O los enterizos. Los enterizos también han estado muy en tendencia de moda en todos los colores y muchísimos diseños. Como el que acabamos de ver. O este otro de color fucsia. Los pantalones estampados. También muy muy en tendencia de moda. Todo tipo de estampados. Como podéis ver, con un pantalón animal print podemos crear muchos looks y muchísimos outfits. Aquí os incluyo unos cuantos, pero si os habéis comprado uno y queréis que os haga un vídeo solamente de cómo combinar un pantalón o una falda con estampado animal print, dejármelo en los comentarios y os haré el vídeo. Como podéis ver, los chalecos se van a seguir utilizando este otoño con suéteres o camisas debajo. ¡Gracias! Otra falda combinada con la blusa camisera, una blusa de fondo de armario, aquí volvemos a ver el estampado Animal Print. Un estampado ideal para todas las estaciones, tanto primavera, verano, otoño e invierno. Vais a ver looks y outfits con este tipo de estampado en todas las estaciones y en todo tipo de prendas. Aquí vemos un traje de inspiración oriental. O este otro, muy muy sencillo pero muy elegante en tono malva o lila. Pantalones de rayas con cordones. Muy muy en tendencia en todos los colores y diferentes diseños, algunos más holgados y otros más ceñidos. Aquí vemos la combinación de un color muy serio y formal, el gris, con un color muy alegre y llamativo, el color amarillo. Una combinación perfecta para el otoño e invierno. Un look muy sencillo pero también muy elegante. Muy básico y de estilo atemporal. Otro look en tonos neutros. Básico, sencillo y elegante. Un pantalón palazo estampado. Bueno princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordar, cuidaos, cuidaos, cuidaos muchísimo princesas. Gracias. Gracias.